¿Cuántas veces me has clavado este puñal? Debido a la catástrofe que azotó a la gente de la región de Atacama, es que el municipio local decidió aplazar la fecha de inicio de este evento, que se realiza desde el año 2005, como una manera de homenajear a las mujeres en su mes. La preselección de las participantes comenzará este jueves 10 de abril en la Plaza Rica, que incluye a todas las féminas del cuadrante 1 y 2, y continuará en las otras poblaciones de Iquique, tal como lo informa la jefa de la Oficina Comunal Municipal de la Mujer, Edith González. Unimos nosotros el cuadrante 1 con el cuadrante 2, y lo vamos a hacer en la Plaza Rica, el día jueves 10. El cuadrante 3 y 4, Bernardino Guerra y La Tirana, eso va a ser el día viernes. El día lunes próximo vamos a tener en Rubén Godoy, el 5 y 6. El cuadrante 7 y 8, en las dunas 3, el martes 14. Y el cuadrante 9 y 10 y Caletas, en Camanchaca, el día miércoles 15. En tanto que el jueves 16 de abril se realizará el ensayo general de las postulantes a ganar el certamen musical con la Orquesta Festival, en el Hemiciclo del Teatro Municipal, es decir, en el mismo lugar donde se llevará a efecto el Festival Elena Cafarena, que ya tiene su fecha confirmada. Sí, tenemos fecha, hoy día podemos decir con alta alegría que ya tenemos la fecha, en realidad lo íbamos a hacer la fecha que está anticipada, ¿no es cierto? Pero, evidentemente, no podríamos estar haciendo un festival de a la voz de Elena Cafarena cuando tenemos una tremenda catástrofe, ¿no es cierto?, con nuestro hermano del Norte y de Copiapogos, General. Entonces, preferimos esperar un poco de tiempo. Y estaríamos comenzando este festival el día, con la preselección, el próximo día jueves, viernes y sábado. Y el festival en sí lo vamos a hacer el día 16 y 17 de abril. La jefa de la Oficina Comunal de la Mujer además invitó a todas quienes quieran participar a inscribirse y así demostrar todo el talento al interpretar una canción en uno de los principales escenarios de la ciudad. Tenemos aproximadamente más de 40 señoras inscritas, todavía hay inscripciones, las vamos a tener abiertas hasta el día miércoles, el día previo al inicio de la preselección. Así que, en la radio oficina pueden inscribirse, incluso pueden acercarse al mismo momento que vamos a estar en los lugares que vamos a hacer la preselección, pueden inscribirse en ese instante, contándose evidentemente con los requisitos que le estamos solicitando. Finalmente, la Comisión Organizadora del Certamen adelantó que la décima versión del festival Elena Cafarena contará con artistas de renombre nacional que serán anunciados en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!